Con todas miles, dame la plata, tengo los misiles. Si te casamos, nadie te revive. Pero testigo, no quiero que mire. Hacen lo malo, tu novio no tiene soldados, son todos rutiles. Pues palido, sigo con los míos, no creo que a mí se me pire. Dicen que están coronando la plata, yo quiero ver dónde están. Por angustán, el pan a mío le tiro al cone y después te la dan. Pa' qué roncan, si después todos lloran. Porque nunca se paran, duros ladran. Los que fuman mi mujer te hace mal. ¿Cuántos minutos ya van? Rodri, parame la pista, que te mata tan. Ahí está. Siento que vuelo de nuevo, como caramelo. Nunca soy sincero, a esa puta le miento primero. Se armo un aguacero, yo le meto siempre porque soy vaquero. Dos pistolas, una, si te de nuevo. Después me muevo, viste que no vieron. A tu mujer le muevo, solo quedo. Queda cantando como disco nuevo. Mi corazón no puede estar sin ti. ¡Está cambiando la mierda! Son dos, mi hermano, yo estoy repasado. No sigo en el casco, desconectado. Encontrame el insólito, mando un rosado. Tu novio es un gato, lo tengo ubicado. Mi compota, fijo, si así... ¡Suscríbete al canal! Gracias.